Sí, gracias Enrique. Y como mencionaste, la primera medida será adoptar el sistema anterior a pandemia, recordemos, la de acercarse personalmente hasta la sede de la SED para poder entregar los documentos correspondientes y realizar la solicitud formal luego de justamente realizar la solicitud primero a través de la página web. Esto justamente para lograr identificar a las personas solicitantes que quieran adquirir un nuevo RUC o que quieran contar con su clave para el sistema Marangatu. Y como mencionaste, partiendo de este esquema que se fue revelando de facturas clonadas, facturas falsas, entonces la SED directamente dice a los interesados que si quieren retirar la clave o el RUC deben ser ellos mismos quienes realicen la gestión y no enviar a un tercero. Sobre esto conversamos con la jefa de procedimientos de la Subsecretaría de Estado de Tributaciones. Hablamos con la directora Rosana Mena. En los esquemas de la mega evasión y entre otras cuestiones de controles tributarios se han detectado casos de personas que fueron inscritas en el RUC sin su consentimiento. Entonces, anteriormente las personas físicas podían enviar a través de otra persona, por ejemplo, el sobre, en un sobre, la solicitud de inscripción firmada, la solicitud de clave firmada, el acta de manifestación también firmada y nosotros no le requeríamos que venga el titular. En este caso, ahora con esta resolución, les exigimos que ellos se presenten y ahí recién nosotros le aprobamos el RUC. Y esto aplica tanto como para personas independientes, individuales, como también para personas jurídicas. En este caso, el representante de la firma debe acercarse a realizar el tratamiento correspondiente, pero se preguntarán, ¿cuáles son los pasos que debo seguir? Bueno, para empezar, uno puede realizar la primera solicitud a través del portal web de la Subsecretaría de Estado de Tributaciones y a partir de ahí se va a estar entregando o enviando una serie de indicaciones al interesado titular, recordemos, y a partir de esto, bueno, corresponde la presidencia del mismo en la sede de la SED. Pero, ¿cómo son los pasos? Esto también explicó Rosana Mena, jefa de procedimientos de la SED. La persona interesada va a presentar su solicitud por la web, la SED va a analizar y en el plazo de tres días eso se tiene que finiquitar, es decir, tenemos que convocar nosotros al interesado para que acude a la SED y con su cédula de identidad vigente, original, se presente aquí para que le podamos otorgar la clave de acceso al sistema Marangatú, porque eso es un fin para que ellos mismos van a crear con el enlace que le enviamos. Y una recomendación también que dan desde dicha institución es que puedan verificar en la página de la Subsecretaría de Estado de Tributación con el número de cédula si es que figura o no algún RUC a nombre de la persona que esté interesada en conocer los detalles. Por ejemplo, si es que uno está seguro de no contar con factura, no contar con el RUC, pero de repente cuenta con una serie de sospechas, puede verificar dicha situación en la página de la SED. Y para cerrar, recordemos, hasta la fecha tenemos registrados más de 1.350.000 contribuyentes por la SED.